Muchos me estáis pidiendo que cambie de intro, pero es que no os suscribís, suscribirse, que no llevo a 50k, suscribirse Chicos, no me di youtube, hoy tenemos un nuevo vídeo ya por fin de la serie de ganando con todos los coches en Super Sonic Legend Y como veis aquí en pantalla pues habéis elegido el Venom, bueno, habéis elegido otros dos, pero esos dos pues no los tengo Y el tercero que tenía más likes era el Venom y que yo sepa, no lo he usado aún en la serie Así que veamos como se dan las partidas, veamos la hitbox y a ver si no pierdo mucho Pues chavales, algo que me ha sorprendido mucho de esta hitbox es que es hitbox híbrida, el puto Venom con lo fino que es Pensad que sería hitbox dominos o algo así, pues no, es hitbox híbrida, la misma que en Nissan Skyline Así que veamos como se da, pero bueno, como veis casi no tiene hitbox fantasma, aparte de la parte de arriba no tiene hitbox fantasma Pues veamos como da la primera partida, que veáis a ver vosotros porque la primera que he jugado me ha tocado un árabe busteado De 2.080 puntos y me ha cerrado más grande y mira que no estaba jugando mal, la verdad Veamos como se da esta Que confío en que voy a ser la primera que vais a ver vosotros porque yo no quiero perder más, por favor Es que me han quitado 10 puntos A ver, lo que puedo hacer de esta valoración del coche de la partida que he perdido es que este coche es OG Ya lo he jugado, no se siente del todo mal Pero la verdad es que es un tronco, me voy a engañar Yo al menos lo noto un tronco O sea, no es una mierda, pero lo que pasa es que te pones otro mejor, ¿no? Lo que me sorprende mucho es lo de la hitbox híbrida, la verdad O sea, de altura tiene la misma hitbox que un Octane Esto tiene la misma hitbox que un Octane y un Fennec Pero si, que es literalmente una tabla de surf, tío, que no entiendo Voy a dejar el boost y que se tire No se lo dejo Pena que no me haya dado bien No te he matado de miedo agro porque me he quedado sin boost Compis, ya estáis bien Están en party estos Estoy si de mierda, la verdad Pero ya va O sea, que se va a poder ir por arriba y no Me da bloqueo El Nico este no tiene boost Estoy sin boost, el otro cien por cien Yo me empujo Gol de medio La paso a desviar Y si chuta viene gol Está afuera Calentadita de mi parte, eh, la verdad Hacer eso Ha fallado en open, que conste que será open, eh Pero bueno, no pasa nada Está difícil Quiero hacer que el compañero Hago fake aquí Me regale Ese toque sobraba Ese toque sobraba mucho Veo sin querer Me mantengo cerca del compañero otra vez Un buen 50 Me tiro porque me da gana Eso está bien Hacer fake aquí Tengo un bloque aquí porque el otro es un puto grind de mierda Voy a hacer boost Este me da regalo Me la pasas tú Y una ni la otra, ¿no? O sea, ya no puedo ir No puedo arriesgarme No sé dónde está el Nico este No voy a tirar, la verdad No lo voy a quedar Está atrás del todo por la puta cara Así que Yo me piro En vez de pasar a medio Esfuerzo Este toque no es muy bueno que digamos Ver esto Que bastante difícil No tengo boost A menos va a ser vida fake Lo que pasa es que esto tiene pinta de que va a ser joder Qué mierdón, bro Por favor, tío Cualquier cosa menos ese toque O sea, no te puedes ir para adelante O sea, no puedes No Hacer ese toque y luego irte para adelante Es recabar el golpe Y el boost No, otra vez no sé No pide el boost Estamos contra aquí Un tanque Como podéis ver Esto porque se caga, tío Tírate que estoy aquí Tío, como tirarte así Mejor no te tires Rude 1 Por Rude 1 Confío en el desviar No, yo no confío en una mierda Pero eso va a ser gol No va a desviar Confío Estaba a punto, eh Estaba a punto Estaba a punto de romperla, eh Espérate quieto, hijo puta Se han chocado entre ellos Oye, la verdad Ha sido como una Rude 1 Un poco rara No le hemos roto ninguno de los dos, eh Vamos a desviar El tío honor, eh Se ha quedado quieto Igual que yo Yo he estado a punto de romperla Pero a punto, eh Cuando he visto que casi Me meten gol Digo, me la paro Me sale a polla Bueno Mi compañero ha llegado Y digo, la dejo Pero tengo open Nice Está calentado de otro En mi zoom este, tú ¿Dónde vas, tío? El re-zoom este Venga, va La verdad es que por ahora No sé por qué Hoy me estoy siguiendo Aceptable jugando Te diría que es mejor Que incluso un Nissan Skyline, eh Que tiene la misma hitbox Y este gratis, eh Esto tiene todo el mundo En teoría, ¿no? Ahí te meto otro Y te meto otro, chico Pues bien Primera partida Por ahora el Venom Muy bien Se nota tanque Pero muy bien Igual que el Nissan Skyline También se nota tanque Así que vamos a la siguiente Let's go Pues vamos con la segunda partida Muy buena dobi Y me ha tocado con este chico Que si no me equivoco Es un chaval de 14 años Que me ha fichado ahora Space Station Es de Norteamérica Y no sé por qué está jugando aquí Pero bueno Veis que tiene 84 de ping Este chico es de Norteamérica Y literalmente O 13 o 14 años O acaba de cumplir 14 O sea, yo a este tío Le saco 10 años A ver, Scrab es este Porque tengo 24 Aunque no me desaparente Pero tengo 24 Y este chico creo que Acaba de cumplir 14 Yo creo que es De los mejores jugadores del mundo Porque si no me equivoco Además hizo top 4 De un RBCS de Norteamérica Si no me equivoco No sé, no sé qué top hizo Pero veamos A ver si me carrilea Está hinchado de puntos Muy buena recobre La verdad Me han echado Un bloque de locura ¿Te ha pasado? Bueno, tendríamos metido Un godete La verdad Lo he dejado open Realmente digo Pero Qué parado Me acaban de hacer tú Voy a hacer fake Open quizás Qué bien Qué tragadita del dead Pues me gusta Me ha gustado Lo que veo Me mato fuerte Muy macho De mi parte También es horrible De mi parte Ay Dios mío Está mintadita de mil De los graves Me han vendido aquí Javi me ha puesto Maipata De verdad Acabo de vender yo ahora Me han matado Hacemos tiempo aquí A ver, le he hecho apuesta eso Porque era mejor un tiro recto Que tenga la posibilidad de hacer el resto en cualquier momento Y la verdad es que le he metido un Pepo que me doy haber metido tan fuerte La verdad Tiene buff mi compañero A ver, la verdad es que me ha prendido un poquito en esas estaciones Eso es muy bueno Se la come y free shot ¿La pasas? Ay, que está ahí Y voy a chutar directo Seguro que está en backboard Pues no Un poco dormido Ahora será en Norteamérica A 6 de la tarde A la tira de la mañana este tío que está jugando ahora Que guerrero Quiero tener ganas de jugar Bueno, si estoy aquí Si me queda gane o no la regale No quería darle tan fuerte Pero bueno Creo que me da tiempo a robar el boost Incluso Perfecto Está fallado Quiero hacer cada jugada Matado No es muy buen toque de verdad Pero no debendo Porque he cortado He cortado el badón y sigo ahí con boost Cortaré Llevar drilling Lo he visto bien No hay tiempo a ir a por boost Y ponerme en medio Creo Pero no creo que me da pase medio Ahora jugadas Muy malchado De mi parte También se lo ganan Qué buena Y el de medio A ver si puedo robar el boost También Fake aquí Ha sido tan bueno el fake Que no me esperaba que se viera tan bien Ha aparecido el boost Menos mal Si no estamos por Dios Muy malchaden Ya verdad Estamos cero Muy buen pase Ha cubierto bien Pero tenemos 12 Necesitaría que cortara Un buen porte Giro para adelante A ver si va a poder redirigir Ha fallado No, pues mi compañero Perfecto No me vamos a ocultar La verdad Lo bloqueamos Aunque me revientan Lo bloqueamos Robusta además Dos cojones Lo atropeamos Lo atropeamos A eso no llegas Y otra victoria Con el chaval De 14 años Si no me equivoco Nice Si no lo conocéis Quizá Bueno, quizá No lo conocéis Pero es norteamericano Por cierto Vamos a por la última partida Muy bien el Venom Y muy bien este chaval Para mí De los mejores del mundo Actualmente Dado su edad O sea Tiene mucho futuro Madre de Dios Auxilio Sácame de aquí Me ha tocado un tío Que le saco 200 y pico puntos Tío Pero es que es esta Lo vi Pedazos de sinvergüenzas Vengo de ganar Con el Scrabble De este Que tiene 2340 Y ahora me toca 1900 Locura tú Bueno Habrá que carrilar Tiene pinta ¿No? Sobre todo jugar muy safe La verdad Pero bueno Esa challenge Tampoco es que muy safe Sea muy safe Que digamos Aquí Gaby Que te voy a enganchar Bien enganchado Te toque Dime que llegas Por favor Alex Que yo no he llegado Este boom me aparece Alex la toca Te da Peino Alex pilla boost No Ese no te va a aparecer Bro No vayas a un boost Que no está Y tampoco está pillando bats Dime que pilla Se gusta al menos Nice Han roto la rude one Entre ellos Han roto la rude one Entre ellos No sé quién ha roto Pero uno de ellos Ha roto la rude one O mi compañero O el rival El Venom rico rico Se mueve muy rico Se está moviendo muy rico Esto que me da ganas Chavo Pilla este boost Te chetas Te chetas No te chetas Pilla de papel Ese tío debería estar muerto Una de ira de Alex Pilla el boost además Si la sigues No confío en ese boost Que sea tan bueno Después de ese Como ha avanzado Que tío se va a comer No se mueve tan rico En el aire me cuesta En el aire de un otro tanque Con otro tronco Bueno Ahí hay con el Nissan Skydine La verdad Al menos Lo desforzamos No he llegado a matar Tío que pena Uy Se la come tú No voy a llegar Tira A ver si me aparece Este me aparece Rodeamos el boost Tragedia RL Cocheta Alex Digo A ver si yo puedo hacer Un sombrerito Pero no Hombre no Alex Déjame ir a mi Que yo estoy rotando Tú estás atrás Yo corto Esto puede funcionar así Mi rey No voy a matar Otra vez Tío Me cago en A ver Alex ¿Qué haces con 30 de boost? 40 debes tener Sin vender Al bono de Alex Luego boost Esforzado No tiene boost El badón gratis El último challenge No ha sido bueno Realmente digo Joder otra vez Esquivo el badón Que te he visto Estoy un gordito Me cago en la puta Lo que me acaba de hacer Alex Ha hecho el 50 con el tío Cuando está de espaldas Tío En vez de chutar Al otro lado Alex Lo han cargado también Puto maldito tío El puto Alex este tío Voy a hacer un macabra de pegar tío Quiero verlo Si pierdo lo voy a ver Si gano Si gano no Le hago Spanish Vamos a hacer Spanish 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 kickoff Spanish kickoff Marca de la casa No hay shocker y paz Espa vida Jodipollas Esto es como un Spanish Bien Coño que llevamos 10 tiros tío Que es que Normal Conmigo eh Lo siento Tengo que robar el boost Esa es Esto debería ser tiro de Alex No sé que coño está haciendo tío No tienen boost tío Ahora ya sí Me llevo otra Este me aparece Me aparece El puto malo tío Me va a matar tío Me van a robar tío Me voy a copiar el boost Que es lo más importante ahora El otro no me voy a tener Porque si que es Es un puto gordo Porque he hecho 50 y bien Venga va Por favor eh Que son muchos puntos Y pierdo Mira No me ha robado el boost Que pena Eh Fripa a Alex Debería pillar el boost Para que no lo tuviera él Y no lo ha hecho Venganme a tirar Tienen a Alex delante Se la gano Estoy muy malo Alex Dime que la metes tú Gracias Alex Gracias Menos mal Menos mal Alex Menos mal Que malo soy La podía haber metido la verdad No tenía boost Pero le llego a dar más flojito Es que quería asegurarla No sé Bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado El Venom muy top Para mí Yo creo que voy a poner Un puesto por debajo Del Nissan Skyline La verdad Me he sentido muy bien Y además estoy la misma hitbox Yo diría que Si no tenéis el Nissan Skyline El Venom es muy parecido Pero muy parecido Así que bueno Dejadme en los comentarios Cualquieres que sea El próximo coche Y nos vemos en la próxima Like y suscribiros